¡Otro! 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 Los ganadores, señoras y señores, anunciando el Pérez Bó. ¡Memónia! 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 ¡Ya lo mataron! ¡Memónia! ¡Memónia! ¡Mamónia! ¡Bienvenidos al infierno eterno! ¡Mamónia! ¡Cero! ¡Y van dos! ¡Una más! ¡Y van dos! ¡Y en qué sabes, camarada! ¡Y en qué sabes! ¡Mira más! Y va a ser más grande con familia con aquella de los tres de árbol. ¿Ok? Tu primer pasaje es muy simple. ¡Voy a traerlo! ¡Voy a pasar este moda! ¡Voy a esos buenos sacaneos! ¡Voy a dar pa' que entran! ¡Voy a pasar que el siempre campeón que quedan mucho y bueno! Vamos a ponerle tu cinturón, Carlos. A ver si es cierto. Aquí, en mi casa, en la de la local, par. Ustedes los van a ver en la de la crisis, como digo, que llevas bien en la de la de la. ¡Mátense nada! ¡Bueno, antes de irme a la palpa! ¡Eterno! ¿Crees? ¿Crees que con tu tres presencia? ¿Estás miedo? Pues no, mira. ¿A la gente le da risa, ¿verdad que sí? ¡Ja, ja, ja! Pero mira, mira. ¿Qué te parece? ¿Quieres hacer una lucha? ¿Una lucha de campeonato? ¿Quieren una lucha? ¡Mano a mano! Cuando quieras. Ahí está mi campeonato. ¡Pinche, puto, 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 ¡Vamos! ¡Vamos!